mire aquí está en la primera columna ya llenamos que la que va a la altura del portón va aquí tenemos la otra mire que va también la misma altura de aquí en el nivel del portón aquí ve esta otra también va a la altura del portón ya quedó colada aquí está esta que esta es la que hace el cruce ya para el corredor aquí está esta otra miren por allá pusimos otra mañana quiero poner aquellas dos fíjense porque al llover esto se me va a llenar de lodo entonces puedo pasar dos y me voy a poner a llenar aquí ya de piedra van a fraguar al nivel del suelo para que no se me vaya a llenar de lodo esto verdad al terminar esto pues ni modo continuamos para abajo poniendo columnas y haciendo lo mismo regresando los para atrás a llenar para que no se nos llene de lodo va porque agarraría agarraría luego aquí esta cosa vaya este es un laberinto lleva un montón de depósito algunas columnas las voy a hacer inyectadas en la solera que son las de las puertas de la poder inyectar en la solera para que no hacer tanto hoyos aquí las las más principales y la voy a enterrar en donde tienen que ir pues abajo de un solo de de abajo se quita me y ya quedaron puestas las columnas para arriba